No hay proceso judicial para la señora Abad. Está la base. Gracias, los amo, los quiero, pero ya van a ver cuando sea presidenta, hijos de la pinfloy. Muchas gracias, gracias, estoy feliz, pero ya van a ver cuando sea presidenta, malditos hijos de la... Hijos del patacón, hijos de los hijos de fructas. Abad no, ya estaba más o menos. Claro, obviamente habíamos hablado de que Movimientos como Construye estaba predispuesto, oh sorpresa, oh sorpresa, el juez de... No encuentro las palabras, pero no aprueba, o sea, rechaza lo resuelto por el 13º Tribunal Concesioso y le devuelve la personería jurídica al Movimiento Construye. Entonces, oh sorpresa, oh sorpresa, y ya lo habíamos anunciado más o menos, que aún con eso tampoco le alcanzaba los votos a, en este caso, a la pretensión de llevar a, o de levantar el procedimiento para que la señora Abad sea llevada a juicio. Solamente con 75 votos el pedido de enjuiciar a Verónica Abad no pasó. El pleno de la Asamblea, que, bueno, veamos lo final, ¿no? 14 de junio, primera votación. Ok, desde aquí. A ver, vamos, vamos, vamos en orden, vamos en orden, ya, tranquilos. Se declaró reservada, por lo que se desconoce si la sesión virtual del legislativo será transmitida o no. En caso de ser reservada, esto les permitiría revisar documentos enviados por la Corte Nacional de Justicia, que contendría indicios, ¿no? Supuestamente tiene tres opciones, aprobar el enjuiciamiento para lo que se necesitan 92 votos, negar el enjuiciamiento que se necesita 70 votos, no tomar ninguna decisión y dejar que la jueza Camacho decida qué pase, qué pasará con el proceso judicial. Este último escenario se dio. Ah, pero si va a la jueza Camacho, la jueza Camacho la enjuicia. Sencillo. Entonces, pasó lo que dijo Mauro Andino, no está tan libre, ¿no? Básicamente, si es que el último escenario se dio, que no hubo una decisión, ¿verdad? La jueza Camacho, pues, decidirá, a ver, sigamos. Este último escenario se dio, y ya con la solicitud para enjuiciar al ex vicepresidente Jorge Iglesias en diciembre. Ah, perdón, tengo que terminar de leer las cosas. No leo todo. Perdón por adelantarme. Ya pasó con el escenario de Jorge Glass, perdón, que quedó en manos de la sala penal y ya saben lo que ocurrió. La segunda votación, a eso de las dos y media de la tarde. Acto seguido, se sometió a la votación con la moción de Gisela Molina, que planteaba que no se otorga el permiso solicitado por la sala penal de la Corte de Justicia. Ah, ok, perfecto. Ahí está. Esta votación alcanzó el 75% a favor, 38 contra y 20 abstenciones. La primera votación de los 133 asambleístas de la sesión, apenas 41 votaron a favor de la moción previa de Leonardo Barresueta, que planteaba permitir el enjuiciamiento político de la señora Abad. Mientras tanto, 74 asambleístas votaron en contra. La mayoría, obviamente, no la mayoría, los de la RC, PSC, y hubo 18 abstenciones, que más, que la mayoría fueron los de Construye. En este resultado, no se alcanzó el mínimo de 92. A la 1 y 45 se dio la moción de Barresueta, de la Revolución Ciudadana. Criticó que el oficialismo no haya sido capaz de plantear una moción para que se proceda con el enjuiciamiento, pese a ser el objetivo del gobierno. El legislador planteó una moción previa para que se autorice el enjuiciamiento de la vicepresidenta, pero aclaró que su voto será en contra de esa jugarreta del presidente y llamó a Daniel Novoa a hacerse cargo de su problema. Es impresionante, pero los propios asambleístas del ADN ni siquiera mocionaron para que la señora sea juiciada, porque lo que querían hacer, ¿ok? Si estamos en vivo, se cortó la señal. Estamos bien, ya. Porque lo que se quería hacer o lo que se pretendía hacer era lo que Mauro Andino nos contaba ayer, que no se dé ningún tipo de pronunciamiento y con la jurisprudencia del caso de Glass, entonces queda en manos de la señora Camacho y pues la señora Camacho pues le daba el juicio, o sea, le autorizaba el proceso judicial, ¿ok? Entonces no pasó eso. Perdonan que yo leí muy rápido. Ya eso pasa porque uno también se acelera y se alborota. Entonces no. Hay que destacar, y a profundidad lo tendremos ya en el programa de la noche. No nace, escuchen esto, de los asambleístas de ADN. No nace. La moción nace de un asambleísta de la Revolución Ciudadana. El tema de llevar a juicio. No sé si me están cachando la idea. A la 1 y 45, Barresueta, de la RC, criticó que la ADN no haya sido capaz de plantear la moción, ya que eso es lo que ellos buscaban. Pero es que en el fondo no buscaban eso, sino buscaban que la asamblea no se manifieste. ¿Ya? Hacer caer en la trampa y que la señora Camacho haga lo que quiera. Segunda moción. El legislador Fernández Álvarez planteó otra para que no se dé el enjuiciamiento penal de Verónica Abad, pese a que aclaró que los asambleístas solo deben pronunciarse a favor o en contra de un proceso penal que continúe. Y bueno, moción en contra. A la 1 y media, la asambleísta que dejó gente buena para aliarse al PSC, Gisela Molina, criticó al gobierno de Novoa y el trato que ha dado a la vicepresidenta Abad. Además, dijo que se trata de un problema interno del Ejecutivo que no debió llevárselo al legislativo. Por ello, Molina planteó una moción para que se niegue el pedido de enjuiciamiento. Y el oficialismo, por parte del oficialismo, la señora, la asambleísta de ADN, Inés Alarcón, leyó extractos y declaraciones dentro del proceso judicial por el caso Nene, que probaría la complicidad, aparentemente, de la señora Abad. Por ello, Alarcón llamó al pleno a votar a favor del enjuiciamiento penal de Abad. Henry Cronfrey insistió en que no se puede contar con toda la información necesaria para el pronunciamiento sobre el caso y que los legisladores deben limitarse a tomar una decisión respecto al levantamiento de la inmunidad de Abad para que la vinculen a una investigación por presunta concursión. Pero sin información adecuada, nadie lo iba a hacer. El presidente de la Asamblea pidió al secretario Alejandro que lea los artículos relacionados con la información bajo reserva y las sanciones penales que acarraría el difundir o publicar este tipo de documentos. Si no hubo, primero que parece que se rechazó la reserva, ¿no? Porque no hubo los elementos necesarios, entonces, pues, ¿quién te va a votar a favor de eso? A ver, dejemos en claro el tema, mis queridos amigos. No se aprueba, ¿verdad? Pero se ratifica la votación para que no se dé permiso. Es lo que dijo Mauro Andino, para sellarlo, ¿no? Para no darle chance a la jueza Camacho. Entonces, a las 2 y 30, la moción, ¿ya? Que fue negado, por un lado, pero luego hubo otra moción en donde se planteó que no se dé permiso. Que no se otorgue el permiso solicitado por la Sala Penal de la Corte de Justicia. O sea, son dos cosas. La primera, ¿ya? Que planteaba permitir que la justicia enjuice a Abad. Ahí se niega, ¿ya? Hay 74 asambleístas que votaron en contra, ¿no? Para permitir. No sé si es medio confuso, pero es que esta asamblea también, y estas vainas de la Constitución y de las leyes, todo es, pero hay que pensar y hilar finito. A ver, para entender el caso, se plantea por parte de la Revolución Ciudadana, ni siquiera de ADN, que se dé el juicio, que se permita, que se dé permiso. Esa moción fue negada. Pero miren cómo es, ¿no? Bastaría solo eso para que ya un juez diga, no, pues si plantearon la moción de que se dé el juicio y la asamblea lo niega, por ende no tengo permiso. Pero para evitar problemas, Gisela Molina plantea la moción, que no se dé permiso, y eso alcanza los 75 votos a favor, 38 en contra, 20 abstenciones. Que no se dé permiso. Y con eso sepultan. No hay opciones. Hay un pronunciamiento concreto. No puede la señora jueza Camacho decir, la verdad es que la asamblea no se pronunció. A ver, a ver, a ver, a vender. Un chicle agogó, por favor. Señor, ¿qué pasó? 75 votos para no dar permiso. Y previamente otra moción para negar el permiso. O sea, doble candado, mis queridos amigos. Así que, esta opción ya no va a ser posible y esto pone en aprietos totales al presidente de la república que aún no tenemos algún tipo de pronunciamiento. Que yo sepa acá, mis queridos amigos, un poco revisando el tema, déjenme ver si hay algún tipo de pronunciamiento de la gente, bueno, las votaciones que no autorizan y todo eso, que no autorizan y que no dan permiso. ¿Ya? Por acá dice, esta imagen hay que marcarla, no tengo ninguna simpatía con Verónica Abad, pero la persecución de Nobuda es impresionante. Y luego se está haciendo bastante viral el tema de la votación en particular, ¿no? Todo el mundo coincide en que Nobuda utilizó TC Televisión para fines asquerosos, ¿no? Ratificado, Verónica Abad no será enjuiciada penalmente, no hubo los votos. Así que, bueno, esto es un momento bastante histórico y no tenemos ningún tipo de pronunciamiento de parte de la presidencia de la república. Nadie dice absolutamente nada hasta el momento. Bueno, ha pasado recién hace pocos minutos también, ¿no? Ok, ahí está. No se olvide, mis queridos pilluelos, que solamente por este mes, ya por ahí creo que alguien compró, alguien está preguntando, solo por este mes, 099-6522-664, 099-6522-664, el show de stand-up para Quito y Guayaquil. Guayaquil, sábado 27 de julio, Quito, sábado 3 de agosto. Solo por este mes, el descuento. Aproveche y compre ya.